¡Vamos! ¡Ajá! ¡Espaja! Luis, Rivas, es a mí. Meremí, es una parte de esa mí. ¡Espaja, Esaú! ¡Sien piedad! ¡Cuálquate, cuálquate! Sí, soy Esaú, soy Esaú. ¡Vame, Esaú! ¡Vame, Esaú! ¡Está peleando, está jugando! Hay que sobrepelar. ¿Qué está diciendo? ¡Y me voy! ¡Ajá! ¡Ajá. Sí, es vuestro poder. ¡Misos! Sí, sí! ¡Les salió! ¡No! ¡Suscríbete el aplauso! ¡Suscríbete el aplauso! ¡Júbete el aplauso! por la tuya no he visto nada bueno solo después para la lenta me ha de entrar con todo copando que es bien tímido ahí me pasa que te intimidó cuando huyes